Osvaldo Cáfaro Y nosotros elegimos este camino para trabajar junto con ustedes crecer con solidaridad crecer con la integración crecer con la cooperación me parece que son valores que lamentablemente una sociedad cada vez más individualista nos deja y nos va dejando de lado el futuro de los jóvenes no es mañana es hoy, por eso que estamos acá presentes Muchísimas gracias El programa consiste en la orientación integral a los jóvenes en la búsqueda de empleo brindándoles las herramientas necesarias basadas en la educación y formación laboral Además, estos procesos están vinculados a la demanda económico-productiva que requiere la región Está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años desempleados o con trabajo informal que no hayan terminado su formación primaria o secundaria Por participar, perciben una ayuda económica mensual de 450 pesos que les permite sostener su permanencia en el programa Deberían anotarse porque realmente es algo muy beneficioso En lo personal, a mí me pasó de que yo no me animaba a buscar un trabajo o tenía un trabajo en el cual no era un trabajo serio y acudí al programa Jóvenes y por suerte hoy en día cuento con un trabajo me enseñaron no solamente a buscarlo sino también a enfrentar más o menos lo que quería la vida porque es difícil hoy en día para los jóvenes contar con un trabajo No, me parece bien porque le ayuda a muchos chicos que por ahí no tienen un tiempo o tienen que estar trabajando y demás cosas Me parece muy bien Me gusta mucho, me siento cómodo y sí, me gusta mucho el emprendimiento Te dan todas las herramientas para trabajar todo, yo estoy terminando la escuela así que bien, todo bien, contenta Para prepararnos, para el día de mañana poder tener un trabajo y salir adelante Las instancias obligatorias de las cuales deben participar los jóvenes son Taller de orientación e inducción al mundo del trabajo Terminalidad educativa primaria y o secundaria Cursos de formación profesional Los talleres se desarrollan en múltiples instituciones de apoyo tales como Escuelas, centros comunitarios, clubes, sociedades de fomento Asociaciones civiles Hoy, en Zárate Más de mil jóvenes ya participaron de este programa Es decir, que cada vez más jóvenes tienen mejores herramientas para ingresar al mundo del trabajo Sigamos apostando al trabajo decente con mayor justicia social Oficina de Empleo Subsecretaría de Desarrollo Económico Municipalidad de Zárate Más temas importantes en la ciudad avanzan esta edición Y para continuar Les contamos que se inició la recuperación y puesta en valor de la escalera perteneciente a la calle Arribeños La misma será restaurada, iluminada y se colocarán cámaras de seguridad Vemos la cobertura Esta es la recuperación nuevamente de un espacio público que se le está poniendo en valor y bueno, esta escalera histórica se le va a dar iluminación se va a reconstituir nuevamente lo que es la glorieta se van a poner bancos y fundamentalmente iluminación y el acceso para que la gente pueda subir y bajar y conectar, vincularse un acceso más es recuperar un espacio más y darle valor La misma tiene que ver siempre con esto de la integración y de recuperar espacios que estuvieron olvidados por tantos años y que los ciudadanos usan todo el tiempo como los chicos de la escuela Joton y un nuevo espacio también que le damos a la comunidad para que tenga un lugar de paseo más en esta ciudad que la verdad es que es increíble la vista que se ve acá del puente y volver a reconstruir este lugar y que los vecinos tengan su mirador en la zona me parece que es una obra importante para los vecinos porque ya te digo no solamente por una cuestión estética sino que es poner y refuncionalizar y volver a poner en valor una escalera tan importante como ha sido la escalera siempre de la Ribeños de la zona alta y la zona baja del barrio de Las Floridas así que estamos muy contentos siempre avanzando la verdad es que siempre un orgullo seguir acompañando esta gestión y seguir acompañando a la gente para llevar integración y para llevar desarrollo a todos los lugares de la ciudad muy bueno recuperar la escalera este... camino de paso para muchos vecinos peligrosamente se había desmoronado bueno ahora que están reacomodándola este... vuelve a ser un paseo para todo el vecindario no es cierto El intendente municipal Osvaldo Cáfaro junto a su equipo recorrió tres obras emblemáticas de esta gestión en un alto grado de avance hablamos del centro cultural la terminal de ómnibus y el centro de gestión del conocimiento Este es el centro de conocimiento y realmente es tremenda la obra que se está haciendo aquí las dimensiones del lugar superan incluso las expectativas que uno tenía esto es una obra que está... estamos encarando los primeros módulos está diseñada en distintos módulos que después a medida que ya esté en marcha y en funcionamiento este centro de conocimiento seguirán realizando el resto pero realmente la obra es realmente impactante y esto va a permitir que haya una mejor capacitación por parte de la mano de obra local y esto va a redundar en beneficio también de las empresas en definitiva de la producción porque vamos a... la obra de Zárate va a contar con un lugar un centro de capacitación para los trabajadores de la industria de Zárate y de toda la zona así que realmente estamos sorprendidos y muy pero muy contentos la verdad que el balance es muy positivo la obra va... este... avanzando con una velocidad impresionante es... muy grande uno ya se imagina el movimiento que va a haber acá lo productivo que va a hacer esto así que la verdad estoy muy contenta a seguir trabajando mirando para adelante y pensando en la gente pensando en nuestros vecinos y en los demás que hablen tres obras muy importantes realmente para la comunidad una vinculada con la educación con... con un esquema altamente participativo el centro de gestión del conocimiento un modelo de gestión totalmente distinto a lo que entendemos hoy de educación en Argentina hemos visto experiencia en otros países y... realmente creo que lo mejor estamos haciendo un relevamiento industria por industria cuáles son las demandas que tienen pero también lo vamos a superponer con nuestro plan estratégico eso respecto al tema del centro de gestión del conocimiento después bueno la terminal de ómnibus una obra maravillosa que bueno va a poner el final de todo un proceso de traslado y de terminales momentáneas que veníamos eh... viniendo año a año llevándola de un lado al otro y bueno así nos va a quedar libre lo que es hoy eh... lo que era la estación de la urquiza para la casa de la juventud en ese lugar pensamos reconstruirla para la casa de la juventud y bueno y el centro de transferencia que vamos a tener en la estación del Mitre así que bueno conjuntamente con este centro cultural que va a tener la biblioteca municipal un espacio para la cultura y también el consejo del liberante esto tiene un financiamiento del gobierno nacional en parte lo que pasa es que la obra se dilató es una obra con eh... con un monto fijo eh... pero bueno no nos olvidemos en aquel momento cuando la oposición no le aprobó el presupuesto al gobierno nacional eso tiene implicancias que no parece parece una cosa en abstracto pero en realidad tiene implicancias eso implicó directamente en esta obra y en la terminal de ómnibus también la no aprobación del presupuesto nacional significó que esta obra estuvo parada el futuro por eso yo siempre digo que es hoy el futuro no es mañana y hoy hay que construirlo muy conforme la verdad que son obras que ya habían empezado algún tiempo habían tenido alguna dificultad en el aspecto financiero que se han podido susanar gracias a la voluntad de Osvaldo de haber encarado también parte de estas obras con el propio presupuesto municipal y bueno hoy estamos justamente en donde va a funcionar próximamente el honorable consejo liberante y el salón cultural ¿no? la una parte de cultura también y la biblioteca municipal es decir es un lugar muy moderno donde va a tener mucha más comodidad que el actual consejo del liberante en poco tiempo terminado así que muy contento y también hemos recorrido lo que va a ser la terminal de ómnibus de Zarate que está bastante avanzada también es un lugar que va a tener 14 dársenas muchas comodidades para el viajero y para los mismos habitantes de Zarate merecíamos tener una terminal de esa jerarquía en Zarate y creo que en poco tiempo lo vamos a tener así que muy muy reconfortado El intendente municipal Osvaldo Cáfaro participó del acto oficial de puesta en valor y remodelación de la plazoleta República Oriental del Uruguay donde se colocaron 250 doquines donados por el municipio del municipio del attentivo